Otra vez Me levanto dando vueltas a las tres Esperando tus mensajes en mi cel Me levanto dando vueltas a las tres Esperando tus mensajes en mi cel Me levanto dando vueltas a las tres 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 Time after time, I don't know if I love There are so many things, we worry about it I don't know if I look at you now I can feel a little bit more Alright, this feels good You and I think we got something special And I don't need to try any harder It's just better, it's just good when I'm with you, alright I think you're dangerous This is the smallest church I've seen in my entire life It's actually Britain Britain what? The smallest church Really? Look at this church You can handle it We'll have to take a picture and we'll see the last night I don't know We're so careful Too long We know We've got to be done We were so ajed ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? No, ¿por qué? ¿Verdad? Es como un chiquillo. Es saludable. ¿Dónde leíste? Kodu. Kodu es walnuts. Koda es guajang. Es un cústard en el interior. Es un cústard. Noa se está muy cansado. Muy fácil cuando se está driving. Así que. Voy a ir para el resto de la carrera. Y estoy un poco nervioso. No porque de mi propia carrera. Creo que soy un buen carrera. Pero estoy un poco nervioso. Porque de otras personas. Creo que las personas en Corea. Están muy cansados. Están muy cansados. Están muy cansados. Están muy cansados. Pero creo que vamos a estar bien. Me siento mal por Noa. Cada vez que se está driving. Porque siempre está tan cansado. Y luego se acaba siendo grumpy. No me gusta eso. Están muy cansados. 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 ¿Cuánto café has estado bebiendo hoy? Es como un tercer. Están muy cansados. Estánожу. Están demasiado cansados. Están muy cansados. Están muy cansados. Están demasiado cansados. Están jugando. Están cambiando estos cidades. Están muy cansados. Están tomando el Están trabajando en casa de Katherine. en este área, nunca he estado aquí antes, así que estoy muy emocionada Estamos pasando por esta vecindad en Ilsan, que no se ve como Corea Todas las casas son american o western style Es tan bonito, quiero comprar Tú, look so good I'm down for you I, with nobody else I just want you So let's go down to my place and have some fun I can take you places you never expected Okay, so I got an avocado toast Looks really delicious So good Okay, so we came to the last cafe of the day, it's called Miruku? Miruku? Yeah. It sounds almost Japanese. I know it does. So I got a flat spanner and the Kiwon got the nutty Yeah, not nutty But nutty And some cookies, looks really delicious We got a really good spot out in the sun What to do? I'm sorry my vlogging has been really bad today, but what can we do? I'm sorry my vlogging has been really bad today, but with respect, I'm serious You, looking so good I'm down for you I, with nobody else I just want you So let's go down to my place and have some fun I can take you places you never expected Oh yeah Let me drown Need your body and I'll tie A happy man I'm